Dreamers ha logrado numerosos récords y elogios. La canción es muy querida en Japón y esto se demostró cuando se convirtió en el debut más alto para un solista de K-pop en la lista de Billboard Japan Hot 100. La canción se ubicó en el puesto número uno en la lista de descargas de Billboard Japan y ocupó un lugar destacado en muchas otras listas de Billboard Japan, lo que demostró su popularidad y demanda en Japón. Y los fans están impactados porque la mayoría de los resultados de los MAMA fueron correctos. El tema de la ceremonia del entre comillas K-pop World Citizenship y el subtema del día uno y dos que fue el mundo que construimos juntos y entre comillas Somos K-pop, respectivamente la ceremonia es la primera en llevar el nuevo nombre renombrado de MAMA. Los nominados elegibles lanzarán música del 1 de noviembre al 21 de octubre del 2022 y la votación comenzó el 29 de octubre a las 6 pm hora coreana. Antes de que se diera a conocer los nominados hubo varias discusiones en las comunidades en línea que estuvieron debatiendo y predijeron los ganadores de los premios. Este año hubo muchos artistas destacados en la lista de posibles ganadores, lo que hizo que la competencia fuera feroz una vez más. Después de que se anunciara los ganadores muchos fans de K-pop revisaron las predicciones y quedaron impresionados con la precisión. Predicción y victoria del artista del año Yip-BTS Dyson. Predicción y victoria de la canción del año Yip-Dyson. Álbum del año Predicción y Victoria de BTS Dyson. Predicción y predicción a la mejor nueva artista femenina Yip. Mejor predicción de artista masculino nuevo y victoria Tempest X-Denari Heroes. Mejor predicción del grupo femenino y victoria de Blackpink. Mejor predicción de un grupo masculino y victoria para BTS. Mejor predicción de artista femenina y victoria Nayeon. Mejor predicción de artista masculino y victoria Lin Jong-won. Mejor predicción de la interpretación vocal en solitario y victoria Taeyeon. Predicción y victoria del mejor grupo de interpretación vocal Big Bang. Mejor predicción y victoria de la actuación de danza en solitario Psy. Mejor predicción femenina de actuación de danza y victoria de Yip. Mejor predicción masculina de interpretación de danza y victoria de Seventeen. Mejor predicción de actuación de banda y victoria Hanabi-X-Denari Heroes. Mejor predicción y victoria sobre hip hop y música urbana J-Park. Mejor predicción y victoria de Oz Melomance. Mejor predicción y victoria de colaboración Psy con Suga. Los internautas quedaron impactados por las predicciones y comentaron. Este año también fue feroz. Las predicciones fueron correctas excepto X-Denari Heroes. Creo que deberían haberle dado el premio a la banda Hanabi. Estoy de acuerdo con todos los premios ganados excepto el premio a la mejor interpretación de banda. ¿Qué pasa con G-Idle? Pensé que Tempest conseguiría el premio al artista novato masculino. Estoy decepcionado de que G-Idle no haya recibido ninguno este año. Wow, la mayoría de las predicciones fueron correctas. Y entre comillas, solo tengo una objeción para el premio a la mejor interpretación de la banda. ¿Y el éxito Gangnam Style terminó atormentando a Psy? El primer video en todos los tiempos en YouTube en alcanzar mil millones. Por su éxito, la coreografía, la danza de caballo, entre comillas, se convirtió en un desafío entre personas de todo el mundo. Pero pese a lo que pueden pensar, el éxito de Psy no fue lo que esperaba. Él dijo a través de New York Time en una entrevista de, entre comillas, el éxito de la canción lo perseguía. El lanzamiento cómico de tres minutos puede haberle dado la oportunidad de conocer a otras celebridades en la lista A. Actuar en escenarios mundiales, ser conocido por miles de millones de personas y además le quitó la sensación de tranquilidad. Esto tuvo un efecto adverso de presionarlo para que produjera otro golpe más que fuera considerado como una, entre comillas, maravilla de un solo golpe o maravilla viral. Diez años después de lanzar esta canción, aún hay una inmersa presión para componer otra canción igualmente famosa. Aunque Gentleman, entre comillas, del 2013 obtuvo mil quinientos millones y Daddy, de 2015, alcanzó 700 millones, todavía no está satisfecho. El veterano cantante suele tener un pensamiento recurrente que le molesta. Hagamos solo uno más, dijo Psy. También agregó que todavía no sabe hasta el día de hoy por qué Gangnam Style, en particular una pista cómica y satírica similar a sus trabajos anteriores, fue la que se hizo más viral. Las canciones están escritas por la misma persona, los movimientos de baile son de la misma persona y los interpreta la misma persona, todo es igual. ¿Pero qué tenía de especial esa canción? Revelop Psy. Parece que aún no se puede tomar un descanso y admitió a la revista que al comienzo de la entrevista tenía resaca después de una noche de copas, a pesar de ser un jueves por la tarde. Esa no fue la primera vez que trabajó en ese estado, dijo, haciéndolo con tanta frecuencia que sabe que produce las mejores canciones cuando está cansado. No todo en la vida de Psy es negativo. Recientemente apareció con Dat Dat, producida por Suga de BTS y recibió excelentes críticas de los oyentes. También volvió a presentarse en festivales universitarios, impresionando a muchos con sus performances. Y Jungi Marry Me aparece en Los Mama 2022. Los idols no pueden dejar de escuchar esta frase en sus directos. También en Permission to Dance on Stage en Las Vegas e incluso en el aeropuerto. El 30 de noviembre MNET celebró el segundo día de eventos y asistió una gran cantidad de estrellas, incluido J-Hope. El idol cautivó desde el momento que pisó la alfombra. También interpretó Moore, Arson y Future. Subió al escenario varias veces para recibir premios y particularmente ganó mucho amor después de ganar un premio como solista por el artista masculino más popular. Como era de esperar, la multitud se volvió loca cuando J-Hope subió y recibió su premio, luciendo realmente elegante. A pesar de las muchas fallas en el trabajo de cámara en el evento, MNET eligió mostrar a la multitud un momento perfecto. Durante el discurso, cuando la cámara filmó a la multitud, había un fan entre la multitud con un cartel innovador. Mientras la cámara lo enfocaba, los fans con pancartas de esta área del letrero decía, Hoseok Ha, sé feliz. Armin rápidamente giró la pancarta y luego dijo, Jungi, cásate conmigo. Cuando los videos se compartieron en línea, los Armin no pudieron supurar el hecho de que la broma interna ahora era verdaderamente global y se dirigía a grandes eventos de K-pop. También les encanta el hecho de que Suga ni siquiera estaba ahí y les hubiera encantado ver su reacción ante esta señal. También cuando J-Hope hizo una transmisión, apareció en los comentarios el idol explicando, ¿y Jungi, cásate conmigo? La charla de Jungi y Hyun parece incluso aquí. Parece que Jungi, cásate conmigo seguirá a los miembros a todas partes y no hay forma de escapar del amor de los Armin. Y el futbolista número 9, Go We Sung, está saliendo con Jimin Yu, supuestamente. El 1 de diciembre, la agencia de Jimin Yu, el SAC, declaró al medio de noticias de Sport Kyunghyang que no tenía información sobre si Jimin Yu estaba saliendo con el futbolista. No estamos seguros, no conocemos la situación completa. Según Sports Kyunghyang, la agencia dijo que aunque está al tanto de los rumores, no podía verificarlo, ya que es un asunto privado. Cuando se le preguntó si los dos se seguían, la agencia respondió que era un asunto privado, por lo que no podemos comentar. Según los informes de las noticias, la tibia respuesta de la agencia está alimentando aún más los rumores de citas entre ambos. Cho Won Sung saltó al escenario internacional durante el partido de la Copa Mundial de Qatar 2022 en Corea contra Ghana. El futbolista anotó dos veces en un esfuerzo por perder y su popularidad se ha disparado debido a su buena apariencia. Jimin Yu es una modelo surcoreana y las acusaciones de citas iniciaron cuando se reveló que los dos se seguían en Instagram. Los fans también alegaron que la modelo había subido una historia en la que vestía la camiseta del futbolista.